Uno de los principales motivos por el cual va a empezar a funcionar la Feria Chacarero en este recinto es porque el recinto de la Vega de Astracimiento, en la cual nosotros usamos como colero, ya es demasiado estrecho y nos reúne las condiciones de metraje. También por la pandemia se empezaron a reducir los espacios y ya estábamos mucho afuera. El señor alcalde, don Jaime González, se puso en contacto con nosotros y nos ofreció este recinto para que todos los productores de San Vicente tuvieran la chance de vender sus productos. Así es que estamos contentísimos porque es un recinto, la verdad, que hermoso. El funcionamiento parte los días lunes, de la una de la tarde hasta las nueve de la noche y el día martes de las siete de la mañana a las dos de la tarde. El día jueves, de la una de la tarde a las nueve de la noche y el día viernes de las siete de la mañana a las dos de la tarde. El primer día va a ser mañana, mañana jueves. Sabemos que no estamos arriesgando a lo mejor a que algunos vecinos se sientan incómodos, pero lo único que queremos es que entiendan que nosotros como productores, como comerciantes, necesitamos lograr vender los productos que se producen en la zona. Así es que lo invitamos a todos. Queremos reguardar a nuestros usuarios, pero también a nuestros clientes. Así es que le queremos pedir que se acerquen a comprar nuestros productos, pero que tomen las medidas del caso, que usen la mascarilla, que traten de venir solamente un miembro de la familia, hacer las compras. Bueno, todas las medidas que el Minsal ha propuesto, que también se cubran acá. Esperamos que con el distanciamiento social, por lo amplio que es este recinto, se pueda cumplir, pero en forma bien eficiente. Todos hablan de camiones, pero la verdad que camiones no tenemos ninguno. Son solo algunos camiones tres cuartos, que son muy pocos. El resto son puras camionetas. Son camionetas y son productores de la zona. Aquí tenemos vías de acceso que es por la Villa Italia y también por la Cristófalo Colombo. Ese sería el acceso de los vehículos. Y también tenemos un acceso que es peatonal, que es por el parque, donde hay un puente donde pueden pasar a comprar nuestros usuarios. Así que ese es más o menos el acceso para las personas que quieran venir a esta nueva vega de Chacareros de San Vicente.